Hola, las compañeras del canal Esencia Bio me han invitado a que comparta contigo una breve información que te sea interesante. Pero como puede ser la primera vez que nos vemos, me presento. Mi nombre es Paco Vinagre y pertenezco a una asociación de terapeutas llamada Libertad Emocional, que fundamos hace nueve años con la ilusión de transmitir a los que lo necesiten conocimientos y herramientas útiles sobre el mundo de las emociones, que le permitan alcanzar el sueño ancestral de ser felices. Y pensando en la felicidad, se me ha ocurrido hablarte sobre el por qué hay conflictos emocionales en tu vida que puedes superar más o menos fácilmente cuando otros parecen imposibles de cambiar. Y también te contaré qué puedes hacer para solucionarlo. Bien, la diferencia fundamental entre esos dos tipos de situaciones, la que puedes superar y la que no, es la intensidad del estrés interno con el que están asociadas. Ya sabes que el estrés tiene un efecto muy potente sobre el cuerpo. Seguro que recuerdas situaciones que te aceleran el corazón y la respiración. Pero lo que no te suelen contar es que cuanto más estrés se activa en tu cuerpo, menos sangre le llega a las zonas del cerebro que supervisan las respuestas emocionales automáticas, hasta llegar a bloquearlas completamente. ¿Cuál es la consecuencia? Que vas a perder el control de tu comportamiento y que las técnicas que utilizas normalmente para tranquilizarte no van a funcionar. De hecho, en ese estado puede que ni siquiera te acuerdes de que sabes relajarte. Tu mente está en un modo automático. ¿Cómo lo solucionamos? La respuesta es sorprendentemente simple. A través del placer. En ese instante de estrés intenso, lo único que puede hacerlo bajar es que experimente sensaciones placenteras. Pero puede ser complicado lograrlas en el momento. Para solucionar este inconveniente están los anclajes emocionales, que no son más que asociaciones de emociones positivas que hayas experimentado en tu vida con una palabra, un gesto o una imagen. Si quieres probar a generar un anclaje, tienes el vídeo Anclar una emoción positiva en el canal Libertad Emocional. Consúltalo cuando quieras. Entonces, si creas un anclaje con emociones potentes, lo podrás usar instantáneamente en cualquier evento cuando empieces a notar que pierdes el control. Con que lo actives y te centres en él un breve tiempo, comprobarás que las sensaciones estresantes se debilitan rápidamente, permitiéndote gestionar la situación. Eso sí, si quieres superar el problema completa y permanentemente, deberás realizar una sanación de sus raíces en profundidad. Puedes encontrar más información sobre cómo hacerlo en la página Autosesión de la web. Te animo a que pongas en práctica este truco del anclaje, porque seguro que te será de mucha ayuda en tu camino a la felicidad. Sin más, me despido, mandándote un fuerte abrazo y especialmente a las compañeras del canal Esencia Vio. Hasta luego.